Voy a hacer unos muffins que son muy rapiditos, echamos un huevo, una cucharada de azúcar, una cucharada grande, dos cucharadas de harina, una cucharada de colacao, grande también. Ahora vamos a echar una cucharadita pequeña de levadura, pequeña. Y rasa. Y ahora lo vamos a batir. Yo le voy a dar con un tenedor. A continuación vamos a echar otras dos cucharaditas de aceite. Grandes también, como las del azúcar y la harina. Una y dos. Y ahora lo vamos a remover hasta que tengamos una pasta sin grumos. Ya tengo la pasta y ahora vamos a llenar los moldes. Le podéis echar, si queréis, pepitas de chocolate para encontrarlas por el centro, pero a mí me parece que con el colacao tiene suficiente. Yo solo le voy a echar un poquito por arriba. Esta no es mucha cantidad. Si queréis hacer más, pues dobláis cantidades. Y una vez que tengamos los moldes ya con la masa, lo vamos a meter a la freidora de aceite, 165 grados, 15 minutos. Ahora, si queréis, lo decoráis. Yo le voy a echar unos fideos de chocolate. Tampoco muchos. Y ahora los metemos en la freidora de aceite. Como os he comentado, 165 grados y 15 minutos. Ya ha terminado el programa. Vamos a ver nuestros muffins. Ya ha terminado el programa. Vamos a ver nuestros muffins. ¿Qué chicos? ¿Qué chicos, qué chicos? ¿Qué chicos? ¿Qué chicos y las preguntas nos van a hacer? ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? Gracias por ver el video.